El señor gobernador va a estar a la mañana acompañándonos y bueno, las inauguraciones que pensábamos hacer a la tarde las vamos a hacer a la mañana como es la inauguración del polideportivo en donde el año pasado se comprometió con fondos para ayudarnos a terminar cosa que así se hizo y después nosotros también queremos inaugurar la entrada de la localidad donde lo mucho con recursos propios todo lo que es la parte de iluminación y bueno, todo lo que va a ser digo va a ser porque todavía no lo hemos terminado la parte de espacio verde que vamos a hacer ahí y después vamos a estar recorriendo la construcción de las 16 viviendas que son del IPPB y que bueno, la municipalidad hace dos meses firmó un contrato con el instituto de la provincia para poder finalizar con esas viviendas después vamos a hacer recorrido también por la sala de aquí del puesto sanitario los cuales, bueno, el año pasado también se comprometía a mejorar la atención cosa que se ha venido haciendo hoy tenemos dos médicas permanentes que residen acá y aparte también tenemos una pediatra también hemos trabajado con la doctora Bone en nombramiento de algunos profesionales para el hospital de Chuele pero con la condición de que vienen a trabajar acá como ha sido la obstetra, la odontóloga y que bueno, algunas de las cosas que nos están faltando también son los espacios hoy, ¿no? para poder trabajar, para los profesionales puedan trabajar y después él tiene seguramente algunos recorridos para algunas instituciones y después él ya tiene algunas audiencias de gente de acá y gente de afuera que me parece bárbaro el caminar, el recorrer y también el trabajar en un aniversario me parece bárbaro así que después compartirá con nosotros un almuerzo y se dirigirá a Balcheta y nosotros a las 16 comenzaremos con el acto protocolar después será el desfile cívico-militar